Mira ese Skinshot, ¿quieres los mismos skins geniales que él? Ven a Skin Club, elige entre docenas de cajas temáticas diferentes. Abre y recibe los skins más geniales de CSGO, con una tasa de caída honesta gracias a nuestro sistema Probably Fair. Las cajas más asequibles solo en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a hacer contratos buscando las mejores armas de la operación. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, de nuevo volvemos a los contratos, el último vídeo gustó mucho. Y la verdad es que lo entiendo porque estos contratos son muy arriesgados, son para conseguir armas de miles de euros. Por lo tanto, vamos a ver si lo podemos conseguir. De hecho, este contrato me he dejado más dinero para que haya más posibilidades de que nos llevemos el premio gordo. Así que vamos al lío chicos y chicas. Estoy muy nervioso. Lo primero que vamos a hacer son tres contratos para conseguir armas que nos sean interesantes de cara al contrato final que va a ser espectacular. Así que vamos a ello chicos y chicas, vamos con el primer contrato. Al igual que en el último vídeo vamos a intentar conseguir armas que sean importantes para conseguir las mejores skins. Como por ejemplo, en este caso, la MP5 Oasis de Óxido o la de ese Eagle Zorro Fennec. Esas son las dos skins que estamos buscando. Y para ello vamos a poner cinco armas de esa colección, que es esta de aquí, y otras cinco que son de otras colecciones. Buscando que tengamos suerte. Primer contrato de los tres que necesitamos para hacer el contrato final. ¡Vamos al lío! ¡Tres, dos, uno! ¡Me ha salido un callo de la moción! Porque chicos y chicas conseguimos la Desert Eagle Zorro Fennec. Una skin que está bastante cara de decirlo. Menos mal que nos ha tocado... Bueno, menos mal, entre comillas, que nos ha tocado esta. Porque la vamos a utilizar para el contrato 330 euros. Y juraría que aquí habré invertido como algo menos de 200, creo recordar. Así que, chicos y chicas, primer contrato que nos ha salido bien. Estoy contento. Era un 50% y nos puede servir para conseguir el AWP Hidra del Desierto. Uf, esto pinta de momento bien. No la buffemos. No quiero decir nada. Pinta fatal. Horrendo. Vamos con el siguiente contrato. En este caso, chicos y chicas, vamos a poner 5 USP Anolis Naranja. Porque atención... Ese está de aquí, por cierto. Si nos toca la UMP Fade o la SSG Golpe Letal, podríamos buscar ese AK Arabesco Dorado. Para ello, como siempre, ponemos 5 skins de la colección y otros 5 skins que no sean. Si nos toca la UMP Fade sería espectacular porque sale con un desgaste muy bajo al tratarse de la skin Fade. Y para la skin final saldría en un estado óptimo. Así que, vamos a ver si tenemos suerte. 3, 2, 1... Nos toca la USP. Corte, chicos y chicas. Esto es una cagada. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Vamos a por el siguiente contrato. Puta AKS, me resiste. Para ello, vamos a poner 5P250 Arquitecto Digital que nos permitirá conseguir la 5-7, peligro de caída, o la SSG, riesgo de pago, que después, en el contrato final, nos haría conseguir la M4-1, ese peligro inminente. Y el resto, pues, para equilibrar el contrato. De nuevo, 50%. Vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Vamos a ver si podemos conseguir el último arma para el contrato final, que va a ser una brutalidad. 3, 2, 1... ¡Vamos! Conseguimos la 5-7, peligro de caída. Y eso hace que la suma total sea 5 skins importantísimas. Porque, chicos y chicas, atención. Tenemos la UMP FADE que conseguimos en el vídeo, si no me equivoco, de Skin Club de ayer. Tenemos la USP, objetivo localizado, que conseguimos en el vídeo de Skin Club de ayer, que nos daría el AVP FADE. Esta nos da el AK-47 Arabesco Dorado. Y luego, esta también creo haberla conseguido en algún vídeo. No sé si en el de Kidro. Que nos da, chicos y chicas, el AVP Hidra del Desierto. Y luego, como veis, otra vez AVP Hidra del Desierto. O sea, tengo 20% de AVP Hidra del Desierto. Tenemos 10% del resto. Y el drama es esta, tío. El drama es esta, que nos va a meter la Neo Noir y la MPSI de contacto sangriento. Y bueno, para Dramón sería la CZ Victoria. Tenemos bastante porcentaje. Es muchísimo dinero lo que hay aquí. Puede haber más de 1.000 euros tranquilísimamente. Al ser, exceptuando esta, que es la de la AVP FADE. Que la AVP FADE es, dentro de las mejores, la peor. Que son 1.000 y algo de euros. El resto es muchísimo dinero. Muchísimo dinero, chicos. Por lo tanto, podéis entender... ¡Cómo estoy ahora de nervoso! O sea, me quiero... Quiero darle ya que salga algo bueno. Chicos y chicas, por favor, como siempre, reventad el botón de like. Si os gusta ese tipo de contenido, es una burra de hacer esto. Pero creo que es un contenido súper divertido. No sabéis lo que va a pasar. Y eso es lo mejor, ¿no? Así que, ¡vamos a ello! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal!